Voy a ahorrar un poco de maná. Quiero ver el ataque si... Es como una patada de Nessie. Eso sí que lo ha ampliado. Otros espíritus para mí. Y sí, creo que me aumenta el poder de habilidad. No, no aumenta el poder de habilidad. Aguara, la ulti o lo que sea. Más esferitas. Está chulo el personaje. Ah, no, me parece que lo... Cambia las posiciones. No, más. Dieciocho. Eh, ahora tiene piernas. Bueno. Voy a lanzar la ulti contra Mihai. Si no se va antes, claro. Se va. Se va. Se va a ir. Se fue. Se fue. Bueno. No sé qué hace la ulti. Oh, más esferas. Muchas esferas para mí. Venga. Hacemos la ulti, a ver. Nada del otro mundo. Ah. Bueno, según dice Mihai, te da vida. No me he fijado muy bien. A mí me parece un escudo, una maricorriente. Bueno, chavales, yo sigo disfrutando de tres. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad, suscribíos, favoritos.